Hola amigos, soy Juliño, acá estoy con mi amigo Mateo Manacero. Hemos sido seleccionados, escogidos a dedo por el alcalde de Surco y nos contrató para dirigir una academia de fútbol acá en la cancha. Entonces los invito a que participen, son todos los sábados y domingos y también martes y jueves. La academia, le quiero ser bien sincero, es una iniciativa de la municipalidad y quiero agradecer al alcalde porque realmente quiere brindar un gran servicio para toda la comunidad de Cali Surco y nosotros vamos a ser posible para brindar lo mejor. ¿Cuáles son los horarios Mateo? Los horarios van a ser acá en el complejo Santiago Apóstol, también conocido como las Malvinas, los días sábados y domingos, entre las 8 y media y las 12 y media dependiendo de los horarios. Los más chiquitos son a las 8 y media, 9 y media, los más grandecitos de 9 y 10 años, 12 y media, 12 y media y los martes y jueves de 4 a 7 en el Estadio Monjoy. Entonces los esperamos, las inscripciones son en la municipalidad, va a haber mucha información, así que nada, estamos acá para servir. Entonces los invito, yo y Mateo Manacero, Julinho, estamos acá en la cancha. Pueden venir todos los sábados y domingos y participen en nuestra academia. Hay un detalle que es importante, los cupos son limitados, entonces apúrense, inscribanse a la academia de Julinho Manacero, pero muchísimas gracias a toda la gente de la municipalidad de Surco que nos viene apoyando, especialmente a nuestro querido acorde. Gracias por todo. Gracias.